Hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, chicas y chicos. ¿Cómo han estado el día de hoy? Vengo y les traigo nuevas novedades. El día de hoy, ya que estamos a primero de septiembre, sí, chicas, a primero de septiembre. Y como, si ustedes ya saben, tenemos la nueva imagen de esta fiesta del fin de año. Ya Mary Kay tiene la nueva revista, sí, chicas, sorpresa. En septiembre tenemos productos nuevos, así como también ya tenemos la nueva imagen, la nueva revista, el nuevo catálogo. Y con eso significa que tenemos productos nuevos y el día de hoy se los voy a mostrar a todas ustedes para que ustedes tengan y sepan de estos productos nuevos que está lanzando la compañía Mary Kay en septiembre. Y esta nueva imagen es del fin de año, así le llaman, de esta temporada. Vamos a comenzar en la parte de atrás. Están todos los productos nuevos que tenemos. Aquí se los muestro. Esta es la nueva imagen y estos son todos los nuevos productos que está lanzando Mary Kay para esta temporada de fiesta. Y como ustedes saben, vamos a comenzar con los primeros productos y estoy encantada porque también han sacado otra vez maquillaje. Y vamos a comenzar con dos delineadores en líquido de color, chicas, de la línea A Play. Vienen en estas cajitas, como ustedes están mirando. Espero que la luz los deje ver bien. En esta cajita. Y vienen en dos tonos de edición limitada. Sí, chicas, estos productos que están lanzando son por temporada, ya que para estas fiestas. Y les hablo de estos dos delineadores que está lanzando la línea Mary Kay. Y estos están dentro de la línea A Play, que son dos tonos. El primero es silver, que es este, y el otro es el copper. Ahora, les voy a hacer una demostración muy suave aquí para que ustedes vean. Es un botecito que viene así. Es totalmente la punta. Me gusta cómo viene. Se puede trabajar, ya si tú lo quieres, grueso, delgado, como tú quieras. Ese es el primero. Es en líquido, recuerde. El segundo es un tono silver. Estos. Y les voy a hacer aquí. Ya es como tú lo quieras trabajar, si lo quieres delgado, si lo quieres grueso. Y, por supuesto, chicas, en este maquillaje yo lo cargo ya probando estos nuevos productos. Ya que estos apenas, apenas me llegaron el día de ayer. Y el día de hoy los probé. Y es este look que yo cargo. El silver lo cargo en la parte inferior, en la parte de abajo del ojito. Y el copper lo cargo en la parte superior, como un delineado más, un poquito más intenso. Espero que sí lo puedan apreciar. Estos son los dos nuevos delineadores en líquido que tenemos. Recuerden, en dos tonos. Están y por edición limitadas. Y así se miran en mi piel. Claro que en cada piel, dependiendo qué tono eres, tal vez te resalten más. O se te vean totalmente diferente. Por eso lo tienes que probar. Para que tú veas cómo te lucen a ti estos nuevos delineadores de la línea A Play que tenemos. Y vamos a seguir ahora. También tenemos lápiz labiales, chicas. Dos sets totalmente diferentes de estos. El primer color, vamos a ver aquí. Es cinnamon, es el color primero. Y el segundo es el rose pink. Vamos a ver primero el rose pink. Estos son dos. Algo bien importante de estos labiales. Viene un dúo. Aquí se los muestro. Miren cómo sale de la cajita. Este es un lápiz labial en líquido totalmente mate, chicas. Sí, mate es el color. Pero viene acompañado de un satinador para labios. Este es de aceite. No es brilloso. Déjenme mostrárselos aquí cómo sale. A ver, déjenme ponerle un poquito. Es una textura de aceite. No da brillo, pero te hidrata muy rico los labios. Es lo que tiene este. Y el color es el rose pink. Estos labiales son en líquidos. Son totalmente mate. Y la textura a mí me encantó. Se permite aplicar suavemente los labios. No se seca al instante. Te da tiempo para perfeccionar la forma de tus labios. Y al momento de secarse queda este acabado. Ahora, yo ya cargo puesto un color. Acabamos de ver este, chicas. Que, les repito el nombre, es el rose pink. Este colorcito. Y vamos con el segundo color. Cada dúo trae su set, chicas. Así viene. Este es el cinnamon. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto? Viene en el dúo, pero lo podemos utilizar. Separado, si uno quiere. O, si te aburre de un tono mate. Puedes aplicarle este encima. Y te da otra dimensión en tus labios. Vamos a probar este. Y claro que yo ya los estuve probando, chicas. La brocha se presta muy bien para la aplicación. Este es el color cinéma. Es el color que yo cargo puesto. Este color solamente me lo apliqué solito. Y así da un acabado totalmente mate, chicas. Ya no se siente nada. Queda totalmente mate. En el momento que yo desee, lo puedo cambiar aplicándome este encima para que dé un acabado más fresco, más voluminoso. Porque no te va a dar brillo, pero sí vas a sentir la sensación de humedación en los labios, ya que la fórmula es aceite. Pero tampoco lo vas a sentir pegajoso. Es algo que quiero aclarar sobre estos nuevos. Realmente me encantaron. Me encantó este color. Yo ya lo apliqué. Me falta aplicarme el otro, el rose, el cinnamon. Hasta combina con mi vestido el día de hoy, chicas. Yo lo quise probar y se los comparto. Realmente están preciosos los tonos. Pero realmente son dos tonos. Recuerden, cinnamon y el rose pink. Y aquí están. Esos son los dos colores. Y continuamos con los colores, con el maquillaje. Y miren el que está de vuelta, chicas. ¿Se acuerdan de este highlight que salió en tono rose gold? Que este es un iluminador en barra de la línea Aplay también. Que este me gusta porque te ilumina muy fácilmente. Es un tono rose gold. Recuerden que este ya lo tuvimos por edición limitada. Pero lo vuelven a lanzar nuevamente en esta ocasión. En barra es un iluminador. Y miren cómo queda ahí. Muy sutil, muy bonito este tono. También lo tenemos nuevamente. Y vamos a continuar. Que el otro producto que está también de edición limitada. Y por petición al público. A mí personalmente me encanta el rizador que tenemos. Y ahorita para todas las chicas que no lograron obtenerlo nuevamente. Está de vuelta nuestro rizador de pestaña, chicas. Este es un rizador de pestaña. Ya trae su goma. Recuerden que estas gomas se cambian, chicas. Cuando nosotros compramos nuestro rizador no es para todo el tiempo. Sino que esta goma se va desgastando y después a paz. Como va pasando el tiempo, necesitamos cambiarlo. Por eso este rizador, si ustedes vienen, miran aquí. Trae dos gomas extra. Dos gomas adicionales. Para cuando tú veas que ya tu goma de tu rizador es necesario cambiarle. Aquí tienes extras. Estas son gomas extras. No las tires. Las vas a volver a utilizar cuando utilices tu rizador. Bien importante. Aprovecha tu rizador. No te quedes con ellos. Valen la pena realmente estos rizadores. A mí me han encantado. Y no te maltratan sus pestañas. Lo hacen muy bien. Te las rizan muy bien tus pestañitas. Sin maltratártelas. Con mucho cuidado. Y por supuesto que para todas estas fiestas que vamos a tener. Que se aproximan próximamente. Mary Kay también acaban de lanzar las cajas. Vienen tres cajas. Así encuentras el paquete. Para todas las consultoras. Y para las clientas. Traen tres cajas de diferentes tamaños. Como para entregar los regalos. Ya listos chicas. No te tienes que preocupar. Y a comprar la bolsita. Y a comprar la cajita. En este paquete vienen tres cajas. Que tú puedes escoger. Para entregar tus regalos diferentes. Tamaños. Dependiendo el regalo que tú vas a hacer. Estas cajas son tres. Vienen en esta forma. Si ustedes alcanzan a ver ahí. Estas son las tres cajitas. Pero si yo encuentro. Voy a tratar de ponerles imagen. Espero que pueda ponerles las imágenes de las cajas. Para que ustedes puedan ver cómo se miran abiertas. Vienen buen tamaño. Vienen tres tamaños diferentes. Pequeña, mediana y grande. Se recuerda la bolsa. Esos tres productos que les voy a mostrar a continuación. Son de edición especial. Estos productos los sacan. Y dependiendo cómo lo adquiera la gente. Lo vuelven a sacar. Si lo piden nuevamente. Y estos tres productos los volvieron a poner aquí. Se recuerdan esta bolsita cosmética que tenemos. Estas chicas. Viene así en su paquete. Siempre cuando tú la vas a recibir. Viene así. Bien dobladita. Pero yo les muestro un ejemplo. Así yo las armo. Estas son las bolsitas cosmetiqueras. Que son bien útiles. Tú la puedes utilizar para muchas cosas. Chicas realmente. Como para maquillaje. Para el cuidado de la piel. Son bien útiles porque trae su cierre. Es transparente. Trae dos agarraderas aquí. Y su cierre. Y tú puedes ver exactamente dónde están tus productos. Y los tienes a mano. Esta bolsa también la tenemos en esta nueva revista. Esta bolsa. Así que no te la puedes perder. Es bien útil. Bien práctica. Para todas las chicas. Que les gusta tener sus productos. Estos a la vista. Y en esta revista. Aparece nuevamente. Nuestra mascarilla. De arcilla rosa. Chicas. Esta mascarilla. Todavía la continuamos. Si ustedes se acuerdan. Esta fue el lanzamiento. De la revista pasada. Pero la vas a encontrar. En esta nueva revista. Yo ya les hablé. Sobre esta mascarilla. Es una delicia. Yo. Yo ayer me la apliqué. Mi piel. Realmente. Es una mascarilla. Que puede usar toda la familia. Por diez minutos. Es una mascarilla de arcilla. Trae un aroma súper agradable. Bueno. Yo ya les conté súper. A esta. Y esta mascarilla. Contiene tres onzas. Y en esta revista. También vas a volver a encontrar. La línea completa. De maquillaje. Que viene. En esta cosmetiquera. Como. Los iluminadores. Los dos iluminadores. Si ustedes no han visto. El otro video. Yo ya les hablé. Sobre estos nuevos productos. Pero en esta revista. De. Fin de año. Vienen nuevamente. Lo volvieron a poner. Porque sigue. Vienen los dos. Esmalte. De uña. Las dos sombras. En líquido. Y los dos. Lápiz labiales. Chicas. Recuerden. Ir al otro video. Se los voy a tratar. De dejar por aquí. Para que ustedes vayan a ver. Y vean la reseña. De estos colores. De esta. Colección. De maquillaje. Que también. Vuelven a. Ponerlas. En esta nueva. Imagen. De fiesta. Ya que. Viene la colección. Con esta hermosa bolsita. No te la puedes perder. Es bien práctica. Esta bolsita. Te entra perfectamente. Todo. Tu colección. De maquillaje. De otoño. Así que. Les quería hablar. Un poquito más. De esto. También. Recordarles. Que. Todavía. Están vigente. Y todavía. Lo pueden adquirir. Todo. Esos maquillajes. Si ustedes. No han visto. El otro video. Se los voy a dejar aquí. Nuevamente. Se los repito. Vuelven a lanzar. También. Esta. Crema de menta. Loción. Humetante. Para pies. Y pierna. Si ustedes. Esto. Tenemos. La promoción. Para todas. Nuestras. Clienta. Que cuando. Tu adquieres. Esta crema. Relajante. Para los pies. Y pierna. Viene de regalo. Nuestras. Calcetitas. Una disculpa. Pero las calcetas. Están atrasadas. Por eso. No se las puedo mostrar. Cada año. Sacan. Esta crema. Humetante. De pies. Y. Pierna. Para relajar. Sacan. Las calcetas. Y. Esta. Temporada. No podría ser. Excepción. De Mary Kay. De lanzar. Las calcetas. Nuevamente. Al. Tu adquirir. Este producto. Tus calcetas. Vienen gratis. Pero. Están. Un poco atrasada. Y por eso. No se las puedo mostrar. El nuevo. Color. Que tenemos. Este año. Ya que. Cada año. Es diferente. Color. De nuestras calcetas. Pero. Les quería hablar. Para que ustedes. Tengan en cuenta. Y también. Les voy a hablar. De un lanzamiento. Que tenemos. De perfumes. Chicas. De fragancias. Minis. Fragancia. Como para caballero. Como para damas. Pero. Vienen. En esta hermosa. Cajita. Chicas. Así. Vas a encontrar. El set. Para mujer. Y el set. Para hombre. Ahora. Las voy a abrir. Aquí. Para mostrárselas. A ustedes. Vienen. Así. Estos tamaños. Y. Cada botella. Es un aroma. Totalmente. Diferente. Lo que me di cuenta. Dos aromas. Que vienen aquí. Chicas. No la tenemos. En la línea. Actual. De perfume. Solamente. Un perfume. Que viene aquí. Lo tenemos. En la línea. Regular. Y los otros dos. No los tenemos. En la línea. Así que cada paquete. Viene así. Como hombre. Como mujer. Este es el de mujer. Pero. Les tengo que dar una noticia. Estos. También los tenemos atrasado. La compañía. Los va a dejar saber. Cuando. Es. Tan listo. Pero en la revista. Tú lo vas a mirar. Así que. Si tú tienes tu consultora. De belleza. Tú lo se lo puedes ordenar. Para que ella. Te lo tenga listo. En el momento. Que la compañía. Nos envíe. El mensaje. Que ya los tiene. Nosotros. Los podemos adquirir. Pero. En la revista. Ya. Tú los vas a ver. Y los vas a encontrar. Así que. Solamente. Les puedo mostrar. El de mujer. Que fue el que me llegó a mí. El de hombre. Tampoco lo tengo. Chicas. Así que. No se los puedo. Mostrar. En esta ocasión. Mil disculpas. Pero. Quise. Por lo menos. No mostrarles esto. Ya cuando yo los tenga a mano. Se los voy a mostrar. Y les voy a hablar un poquito más. Del aroma. Realmente. A mí me encantaron. El aroma. De mujer. Más que nada. Porque hay dos perfumes. Que no vienen. En la colección. Que nosotros tenemos vigente. Ok. Pero. No quería dejar. Sin hablarles. Sobre estos set. Que incluye. Tres perfumes. En una sola cajita. Y lo que más me encantó. Es el precio. Viene un precio accesible. Para estos set. Y ya casi terminamos. Pero por último. Chicas. Si ustedes saben. Estuvo. De lanzamiento. Nuestra. Máscara. De pestaña. Lash Love. Panorama. Hace tiempo. Lanzó. Fue un éxito. Este lanzamiento. Aquí dentro de Estados Unidos. Se agotaron inmediatamente. Incluso. Lo estaban pidiendo. Nuevamente. Y la compañía. Lo volvió a poner. Y que creen. En esta ocasión. Vuelve. Esta máscara. De pestaña. Lash Love. Panorama. Como. Línea. Regular. Chidi. Si chicas. Como línea regular. Vuelve. Esta máscara de pestaña. Que fue un éxito. Para quedarse. O sea. Vino. Para quedarse. Esta máscara de pestaña. Si ustedes se acuerdan. Es así. Es un tono hermoso. Rosado. Me gusta. El éxito. De esta pestaña. Fue que. El cepillo. El cepillo. Viene de esta fórmula. Se presta muy bien. La puntita. Para aplicar. En esta área. Es una de las. Máscaras. Que yo uso. Aquí en la parte. De abajo. Porque con la puntita. Tú puedes separar. Muy bien. O con las. En la. Parte aquí. En la esquinita. De las pestañas. Tú las puedes separar. Así que. A muchas. A muchas. A muchas. Nos gustó. Esta máscara de pestaña. Esta es la mía. De la temporada pasada. Que yo la tengo aquí a mano. Y estas son las nuevas. Que va lanzando la compañía. Y la vas a encontrar. Donde. Están todas las máscaras de pestaña. Aquí está. Esta aquí se vino. Aquí se queda. Por petición. Al público. Mary Kay. La lanzó. Y. La lanzó. Para quedarse. Chicas. Así que. Chicas. Es todo esto. Lo que yo les quería hablar. El día de hoy. De todos los productos. Que tenemos. En esta nueva imagen. De revista. De fin de año. Recuerden. Que la mayoría. De los productos. Que les mostré aquí. Son de edición. Limitada. Y de edición especial. No se quedan. Vienen por temporada. Vienen por esta temporada. De fin de año. Para que tú las aproveches. Si a ti te gusta el maquillaje. Tenemos en esta ocasión. Variedad de maquillaje. Pero también cuidado de la piel. Y el único producto. Que se queda. Como línea regular. Es nuestra fabulosa. Lash Love Panorama. La máscara de pestaña. Es la única que tenemos. Que se queda. En esta nuevo. En este nuevo lanzamiento. Que hizo Mary Kay. Espero que te haya gustado. Este video. Que les quise hablar. Un poquito. Un poquito. De todos los nuevos productos. Recuerden que básicamente. Es solamente para mostrarle. Todos los productos nuevos. No me profundice. Hablarle un poco más. De cada uno de los productos. Lo que yo quería. El día de hoy. Era mostrarle. Todo. La nueva colección. Que tenemos. Para este fin de año. Algo bien importante. Para todas las consultoras. De belleza independiente. De Mary Kay. Les dejo saber. Que la otra revista. Que teníamos. Todos los productos. Que salieron. En esa revista. Los vas a encontrar. En esta nueva revista. Vienen. Todos los nuevos productos. También. De la temporada de otoño. Como la. Temporada. Del fin de año. Así que. Esto está fabuloso. Que hace la compañía. Que una sola revista. Pone todos los productos. Para que tú tengas. A mano. Y se los puedas mostrar. A tus clientas. En una sola revista. Vas a encontrar. Todos los productos. Así que. Con esta información. Les dejo. El día de hoy. Saludos. Y bendiciones. A cada una de ustedes. Y feliz. Feliz. Inicio. De mes. Estamos. En septiembre. Y para todo. El cuerpo. De venta. Por último. Chicas. No se les olvide. Que la compañía. En el mes. De septiembre. Lanzó. La promoción. De. Doble. Punto. Chicas. Toda. La. Todo. El cuerpo. De venta. Doble. Punto. En la corte. De compartir. En la corte. De ventas. Y en el círculo. De logro. Este mes. Podemos hacer. La gran diferencia. Así que. Solamente se los quería recordar. A todas las consultoras. De belleza independiente. Para que chequen su. Correo electrónico. Ya les enviaron la información. La compañía. Sobre esa promoción. Que tenemos. Así que. Ahora sí. Me despido. Saludos y bendiciones. Hasta luego. Adiós.